En el aspecto nacional, el gobierno de Agustín Gamarra se caracteriza por su gran autoritarismo. Su gran autoritarismo, mira, era autoritario, 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 ¿ya? Despota, despota. Y esa fuerza y ese autoritarismo le va a permitir ser el primer presidente en culminar su gobierno. Primero, vamos a poner, mira acá, primero en culminar, en culminar su gobierno, su gobierno. ¿Qué profesor? Entonces, ¿qué pasó? ¿No tuvo nadie quien le dé golpes de Estado? Diecisiete veces conspiraron contra él. Mira, diecisiete veces. Y él, fuerte, autoritario, acabó con esas diecisiete conspiraciones. ¿Y sabes quién lo ayudó? Tuvo la ayuda de su esposa, su mujer, llamada la Mariscala. La famosa Mariscala. Mariscala. Su mujer, una mujer aguerrida, famosa. Tú sabes que en la historia las mujeres ocupan siempre un papel escondido, soterrado, ligado al hogar, ligado a la casa, a las actividades domésticas y a los hijos. En este caso, la Mariscala va a ser una mujer muy importante, ¿ya? Francisca Zubiaga, importante en la vida del general Agustín Gamarra. Profe, este déspota autoritario viola, viola. Profe, ¿a quién viola? No, no, no viola a una mujer, no. Viola la Constitución. Viola la Constitución. Por eso va a recibir la primera acusación constitucional. Primera acusación, acusación, primera acusación constitucional, constitucional, ¿ya? González de Paula Vigil lo va a acusar constitucionalmente. Va a decir, yo acuso, yo debo acusar. Lo acusan en el Congreso. Pero bueno, no pasó nada. Todo quedó allí nada más. Bueno, en este gobierno de Agustín Gamarra se va a desarrollar el segundo debate doctrinario. Segundo debate de las ideas. ¿Te acuerdas del primer debate doctrinario? En las épocas de la independencia, ¿te acuerdas? En la sociedad patriótica, durante el protectorado, entre liberales y conservadores. ¿Qué querían los liberales y qué querían los conservadores en esa época? En esa época la discusión estaba en torno a la forma de gobierno para el Perú, república o monarquía constitucional. En este caso, mira, el debate va a ser en torno a las características de la república. Características de la república. Vamos a tener acá, liberales, liberales y conservadores. Liberales y conservadores. Liberales y conservadores. ¿Qué querían los liberales? Más poder para el congreso. ¿Ves? Tendencia liberal. Ejemplo, José de Lamar. ¿Qué querían los conservadores? Más poder para el presidente. Ejemplo, Agustín Gamarra. ¿Te das cuenta? Estos se acercan más a una monarquía. Conservadores. Quieren conservar lo antiguo. Y estos se acercan más a una república. ¿Ves? Cambios, cambios, cambios. Bueno, así entonces, muchachos, se va a desarrollar el gobierno de Agustín Gamarra, el ejecutivo fuerte. Fin de la guerra contra la Gran Colombia. La desintegración de la Gran Colombia. Un gobierno autoritario, déspota. El primero en culminar su gobierno. Y el debate doctrinario. ¡Elecciones! Él apoya a Pedro Bermúdez. Pero su candidato, Pedro Bermúdez, no gana. ¿Gana las elecciones? José Luis Orbegoso. Continuamos entonces con el gobierno de José Luis Orbegoso.